Aquí vamos derechito a Airejo a piscar desde Austin, Texas Va a estar chido Dale para arriba Airejo a piscar desde Austin, Texas 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aquí en Colorado Pasando por un laguito a ver qué pescamos Con un cangrejito negro ¿Qué traes tú? ¿O ese? El mismo ¡Suscríbete! 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 Adiós Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.